¡Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory! Mi nombre es Tacle Blanc. Hoy estoy aquí para enseñarles cómo hacer una falcata. De esta manera, cuando hayamos terminado, podremos hacer algo como esto. Y ahora sí, sin más dilación, pasemos con la lista de materiales y empecemos. Para este tutorial necesitaremos Bolígrafo, regla y cúter Cinta de carrocero Cartón pluma Cola blanca y pincel Taco de lija y lija Varilla roscada Pinturas Pincel y rodillo Cinta de raso Tijeras Y por supuesto, las plantillas ¡Empecemos! Lo primero que vamos a hacer es cortar las plantillas. Nos ayudaremos de la cinta de carrocero para unir las tres partes que conforman el cuerpo central de la falcata. De esta manera, cuando la cortemos nos aseguraremos de que está todo bien alineado. Dejaré un enlace para descargar las plantillas en la descripción del vídeo. Ahora que las tenemos todas cortadas, vamos a pasarlas al cartón pluma. Comenzaremos copiando la plantilla de la estructura en una pieza de cartón pluma de 5 milímetros. Nos ayudaremos de la cinta de carrocero para sujetarla a esta. Necesitaremos dos copias. Una vez las tengamos copiadas, haremos lo propio con las otras dos piezas. De estas piezas necesitaremos también dos unidades de cada una. Juega con la posición de las piezas para aprovechar al máximo la plancha de cartón pluma. Una vez que lo tengamos todo marcado, podemos cortarlo. Para ello vamos a utilizar el cúter de precisión. Cortaremos todas las piezas, pero sin afinar el corte, ya que más adelante iremos llevando las piezas a su sitio, garantizando así que quede perfecto. Una vez que lo tengamos todo cortado, vamos a realizar el carril donde irá la varilla roscada. Lo primero que vamos a hacer es doblar ligeramente la varilla para que encaje en la forma de la falcata. Ahora la colocamos en su posición y la marcamos. La idea es realizar un carril donde encaje la varilla roscada. Tendremos que hacer estas marcas en las dos piezas. Una vez tengamos marcados los dos carriles, comenzaremos el vaciado. Para ello, inicialmente realizaremos un corte superficial con el cúter de precisión por el contorno del carril. Luego retiraremos la capa superior de papel. Por último, con un trozo de varilla, iremos escarbando y vaciando todo el carril. En cuanto tengamos el primer carril vaciado, haremos lo mismo con el otro. Recuerda, primero realizamos un corte superficial con el cúter. Retiraremos la capa superior de papel y luego lo vaciamos con cuidado con un trozo de varilla. Ahora que tenemos listos ambos carriles, vamos a unir estas piezas entre sí. Para ello, vamos a utilizar la cola blanca. Pondremos cola blanca por una de las piezas. Empezaremos por el carril. Luego introduciremos la varilla y pondremos más cola por el resto de la pieza. La extenderemos bien con el dedo y finalmente colocaremos encima la otra pieza y lo sujetaremos todo con cinta de carrocero. De esta manera nos aseguraremos de que no se mueve mientras se seca. Dejaremos secar la cola durante 24 horas. Ahora que ya está todo seco, retiraremos la cinta de carrocero y comenzaremos a igualar ambas piezas. Empezaremos con los cantos. Nos ayudaremos de una lija de grano grueso enrollada en un lápiz y del taco de lija. De esta manera obtendremos un lijado mucho más apurado. Repasaremos bien todo el contorno de la estructura hasta que quede bien alineada. Pondremos especial cuidado en la parte curva del mango. Una vez lo tengamos todo listo, le daremos un lijado suave con una lija de grano 240. Aprovecharemos también para repasar las dos caras de la hoja. En cuanto lo tengamos listo, podremos pasar a sacarle el filo. Lo primero que vamos a hacer es marcar el filo en la hoja. La línea del filo irá por el contorno de la hoja a un centímetro del lateral, como se ve en el vídeo. Marcaremos las dos caras de la hoja. Una vez marcadas, comenzaremos a lijar. Empezaremos desbastando la pieza con una lija de grano grueso. De esta manera iremos un poco más rápido. Ten en cuenta que el taco de lija debe estar en un ángulo aproximado de 45 grados. Una vez tengamos el filo hecho en bruto, tendremos que pulirlo. Para ello vamos a utilizar la lija de grano fino, de 240. Tendremos que repasar todo el filo y darle así un acabado mucho más pulido. Una vez lo tengamos listo, podemos pasar al siguiente paso. Ahora vamos a colocar las piezas de la guarda y el pomo. Lo primero que vamos a hacer es colocar cada una de las piezas en su lugar y marcar su posición. Son piezas algo similares, así que fíjate bien y no te confundas a la hora de colocarlas en su sitio. Una vez marcado, pondremos un poco de cola blanca en el interior de la marca de la guarda, en una de las caras. La extenderemos con el dedo y colocaremos la pieza correspondiente. Ahora seguiremos con la pieza del pomo de la misma cara. Realizaremos las mismas acciones. Pondremos cola blanca, la extenderemos con el dedo y colocaremos la pieza en su lugar. Ahora sujetaremos ambas piezas con un poco de cinta de carrocero. Ten cuidado a la hora de poner la cinta. Intenta que no traspase a la otra cara, ya que esto te dificultará a la hora de unir las piezas restantes. Una vez sujetas, daremos la vuelta a la falcata y volveremos a repetir todos los pasos. Comenzaremos por la pieza de la guarda y terminaremos por la pieza del pomo. Ahora pondremos más cinta de carrocero y en esta ocasión sí rodearemos toda la pieza. Nos aseguraremos de que está bien alineada cada cara. Cuanto mejor nos quede ahora, menos tendremos que retocar más tarde. Una vez que esté la pieza bien sujeta, lo dejaremos secar todo durante al menos 24 horas. Ahora que está todo seco, retiramos la cinta de carrocero y perfilamos las piezas. Iremos alternando entre las lijas de grano grueso y fino hasta conseguir el acabado que queremos. Como antes, nos podemos ayudar de un lápiz para enrollar la lija en este y poder realizar más presión. También nos valdremos del taco de lija. No te olvides de redondear ligeramente los cantos de la guarda y el pomo. Una vez que estemos conformes con el lijado, podremos pasar con la pintura. Empezaremos aplicando una capa de imprimación negra a toda la pieza. La aplicaremos primero por una de sus caras. En este caso, no es necesario alisar la pintura con un rodillo de espuma. Una vez esté todo bien cubierto, lo dejaremos secar 24 horas. En cuanto esté seco, le daremos la vuelta y aplicaremos más imprimación negra por la otra cara. La imprimación protegerá el cartón pluma y nos permitirá aplicarle pintura con base de disolvente sin temor a que se dañe. Ahora que está todo pintado, lo dejaremos secar otras 24 horas. Una vez seco, podemos continuar con la pintura. En este caso, vamos a hacer pintura negra metalizada. Si quieres saber cómo hacer esta clase de pinturas, dejaré un enlace en la descripción al tutorial correspondiente. Pintaremos tanto la hoja como los picos que sobresalen en la guarda y el pomo, de color negro metalizado. Alisaremos la pintura con un rodillo para garantizar una superficie lisa. No te preocupes si se mancha la guarda o el pomo, ya que después lo retocaremos. Una vez estemos conformes con la pintura, lo dejaremos secar unas 24 horas. Ahora que está seco, vamos a retocar los desperfectos que se hayan generado en las zonas de la guarda y el pomo. Para ello, utilizaremos pintura negra y un pincel. Del mango no nos vamos a preocupar, ya que irá cubierto por una cinta de raso. Tendremos que repasar los cantos de las piezas de la guarda y el pomo, dejando la zona del medio en negro metalizado. Una vez esté todo listo, lo dejaremos secar durante 24 horas. La pintura ya está seca y este es el resultado. Lo único que nos falta por hacer es embellecer el mango. Para ello, vamos a envolver este con una cinta de raso, en este caso de color verde oscuro. Necesitaremos unos 3 metros lineales de cinta. Pondremos un poco de cola de contacto en uno de los extremos de la cinta y la colocaremos entrada en la parte superior del mango. Presionaremos unos segundos hasta que la cola seque y quede adherida. Ahora iremos enrollando poco a poco la cinta alrededor del mango. En este caso no estamos siguiendo ningún patrón en específico. Ve densando la cinta para asegurarte un mejor agarre. Continuaremos enrollando hasta llegar a la parte inferior del mango. Una vez ahí, cortaremos el sobrante con unas tijeras. Este corte es mejor si se realiza en ángulo, ya que de esta manera se integra mejor en la pieza. Ahora pondremos un poco de cola de contacto en este extremo. Y como hicimos al principio, la colocaremos en su posición y esperaremos unos segundos a que la cola seque. Y ahora sí, podemos dar por terminada nuestra falcata. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplays. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te interesa lo que hago, puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon. Si tienes alguna duda, deja un comentario. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo tutorial!